Viernes de TMC Noticias, donde la información está al servicio de la verdad. Bienvenidos, esto es Campeche 180. Mi nombre es Eunice Osorno y le presento un resumen con la información más importante de lo que acontece en el estado. De gira por el municipio de Ceiba Playa, el gobernador del estado, Carlos Miguel Aiza González, entregó más de 14 millones de pesos en infraestructura de obra pública, créditos y apoyos económicos al sector empresarial y pesquero. También anunció la construcción de calles, la segunda etapa de la unidad deportiva y la techumbre de una cancha de usos múltiples. Pedro Armentía López presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Gobierno. Todo parece indicar que se unirá como coordinador de campaña de los candidatos de VAP por Campeche. En este sentido, el gobernador del estado nombró a Jorge Argaez Uribe como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno. Posteriormente, el mandatario estatal entregó el nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Samuel Salgado Serrano. Una fuga de agua en una tubería de 24 centímetros provocó un socavón en la avenida López Portillo. A lo largo de esta semana, el sistema municipal de agua potable se enfocó en repararla. El Comité Estatal del Partido Verde Ecologista anunció que será a partir del 23 de marzo cuando den a conocer la lista de sus candidatos. Por su parte, el Comité Estatal del Partido Fuerza por México anunció que su candidato a la gubernatura del estado es el diputado local Luis García Hernández, esto luego de realizar una encuesta en la que salió favorecido el experredista. Quien no estuvo de acuerdo con esta decisión es el aspirante a la gubernatura Camilo Maza, desacreditó la encuesta a la que calificó de irregular, además de que dijo que Luis García Hernández tiene vínculos con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La diócesis de Campeche anunció que por segundo año consecutivo, el tradicional viacrucis viviente de la parroquia de Santa Ana se realizará de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19. En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que sean los primeros días del mes de abril cuando se regrese a clases presenciales en el estado, al mismo tiempo anunció que será la próxima semana cuando se aplique la vacuna anti-COVID-19 a más de 100.000 adultos mayores de toda la entidad. Hasta aquí el segmento de noticias, le agradezco su atención y una vez más les invito a seguirnos en las redes de TMC Noticias para más información. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta pronto. Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo. Capitana, ¿qué encontraste? ¡Seguro es el equipo Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!